¿Cuál es el partido que nos puede llevar al primer puesto? El equipo está bien, está fuerte, está con ganas, está muy ilusionado con pelear esas plazas de arriba y esa energía positiva para nosotros. Nos hemos marcado estos partidos antes del parón del día 6, sumar el mayor número de puntos posible para tener esa semana tranquilos y estar ahí arriba bien posicionados. Y luego lo mismo, los dos que nos quedarían, es como dos liguillas ahí cortitas antes de parar. Y para nosotros es un partido muy importante en el sentido de que clasificatoriamente nos puede dar una posición magnífica. ¿De cara al partido eso, cómo llegas en cuanto a efectivos, futbolistas, a plantillas? Bueno, faltan dos, Amin y Adri, Adri para nosotros. Para mí, bueno, para Andrés también era muy importante, Adri para mí es un futbolista de otra categoría y Adri es una baja importante para nosotros. Pero bueno, hay que limpiar tarjetas. Al final, en una guerra como fue aquel partido tan difícil el de Ceuta, pues fue un partido muy exigente en todos los sentidos. Y al final cayó con la quinta Amin también, que también, bueno, tienes dos puntas al no estar Javi. Nos condiciona mucho la baja de Amin porque prácticamente solo tenemos a Kevin arriba, ¿no? Entonces, bueno, son dos bajas que esperemos no notar. Creo que hay gente suficiente en la plantilla para poder suplirlo. Creo que vamos a sacar un buen equipo de inicio y que tenemos cambios como para poder competir. Juntaremos dos chicos del filial o Pepe de Juvenil y con lo que tengamos, con los 18 que tengamos, yo creo que tenemos que tener artillería para pelear y respetar al rival al máximo. Pero ir a por él y sacar esos tres puntos que se queden aquí. ¿Con la baja de Adri has pensado en cambiar el esquema del equipo respecto a los otros partidos? No sé, ya veremos. Aunque lo hubiese pensado, te lo iba a decir. Pero bueno, nos condiciona mucho porque Adri nos da ese cambio de Alex al 6 y Adri por delante nos da mucho recorrido, mucho trabajo, mucha recuperación en campo contrario. Que al equipo yo creo que eso le viene muy bien, recuperar en campo contrario con los futbolistas que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, no tenemos un futbolista como Adri porque tanto Pedro, Goma, todos esos futbolistas no tienen esas condiciones, ¿no? Entonces, a ver por qué nos decidimos. Hay varias acciones y, bueno, más o menos sí tengo claro ya lo que vamos a hacer. Pero bueno, vamos a guardarlo un poquito. Tampoco más que dibujo, cambiemos o no, que no soy de cambiar mucho de si las cosas funcionan. Pues sí, a lo mejor de, bueno, de ideas y alguna cosita diferente al no tener los mismos futbolistas sobre todo. ¿Temor a una posible relajación contigo en el banquillo? Me parece a mí que no. Sí, va a ser complicado eso. Complicado. Ahí se equivocan, ya se lo dije. Yo no me relajo nunca y no dejo relajarse a nadie. En la vida, como saques pecho, te lo meten para adentro pero con una facilidad tremenda. Y la humildad y el esfuerzo y el trabajo es al final lo que lleva al éxito, ¿no? Entonces, ya se lo dije desde el lunes, que disfruten, disfruten del momento del equipo, de otra victoria más, de una victoria muy difícil como fue la de Ceuta, pero que a partir del miércoles se acababa esta historia. La relajación, lo único que lleva es a que el contrario te supere en hambre, en todo. Yo he ganado muchos partidos teniendo peores futbolistas y peor equipo que el contrario. ¿Por qué? Pues va a ser un buen trabajo colectivo, de muchísima hambre, de muchísima ilusión, de muchísima... No, y he perdido partidos con plantillas mejores, con equipos mejores que el rival, porque no había hambre, porque había un poquito de relajación, de tranquilidad, bueno, como soy mejor puedo ganar. No, nosotros estando al 100% y jugando en casa sabemos que tenemos muchísimas posibilidades de tener los tres puntos, aún respetando al rival y sabiendo que va a ser un rival que nos va a poner en apuros con sus armas, ¿no? Si estamos al 70 o al 80, pues evidentemente estamos dando unas facilidades tremendas, ¿no? Si queremos estar arriba y pelear los puestos de arriba no hay relajación, no puede haber relajación ni comodidad. Es decir, y que se libre el que lo haga, desde luego. Lo demás lo perdonamos, yo por lo menos lo perdono todo, el no tener el día, el no estar bien futbolísticamente, pero salir a un campo de fútbol y no dar lo que uno tiene, yo creo que eso es imperdonable. O sea, que no creo que en ese sentido tenemos un vestuario espectacular y creo que lo van a dar. Y saben además de la importancia del partido. Josu, estamos en el trabajo final de la primera vuelta, quizás con estos puntos en otro grupo el equipo iría líder de la categoría H, pero en la parte de arriba es tremenda, es decir, es que hay equipos que ganas, ganas, ganas y no terminas de lograr el liderato. Es decir, esto viene a decir a la clara que esto va a estar muy, muy disputado. Es un grupo, bueno, hay equipos que yo creo que van a, la segunda vuelta es muy larga en cualquier categoría, ¿no? Y eso hay que tenerlo presente, hay que fallar lo menos posible y que los equipos vayan poco a poco a su sitio. Siempre habrá algún equipo que no esperas por él, que se mete, siempre habrá algún equipo que esperas por él que no se mete, tú tienes que hacer tu trabajo. Nosotros tenemos una plantilla para pelear una de esas cuatro plazas y es lo que vamos a hacer domingo a domingo, olvidarnos de los demás. Equipos mejores que Betis y Ceuta yo creo que no los hay, los hay diferentes, pero mejores no. Yo creo que los dos que he visto, lo decía la tele de la prensa, he visto dos nada más y, joder, vaya dos equipos más cojonudos que he visto, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya sabemos que podemos competir con los dos, hemos ganado en Ceuta, que es muy difícil y casi se gana el Betis aquí, y a partir de ahí, pues te repito, la segunda vuelta yo creo que tenemos que seguir en esa línea, fallar lo menos posible y ahí va a haber equipos que yo creo que no van a poder aguantar todo el tirón de la segunda vuelta. Dentro de la dinámica positiva del equipo, el Jerez lleva de los últimos seis partidos ha dejado la portería cero en cinco. ¿Eso lo tiene presente el equipo? ¿Lo valeráis como una faceta muy, muy importante? Coño, eso es muy, muy importante en cualquier categoría, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos ese equilibrio individual, los jugadores de medio campo, de esos de esa segunda línea, pues al escolorado, Adri, en este caso, que han metido el primer partido que juega ahí, Bello, Jacobo y Zafra, llevan una buena cifra de goles, llevan muchos goles. Quizá los delanteros no llevan esa cifra de goles, que por distintos motivos, lesiones, y luego pues que no estaba, después de la lesión, no entró con la frecuencia habitual, no tienen esos números de goles en la posición del nueve, ¿no? Es decir, y aún así somos de los que más goles hace el grupo. Pero el tema de no encajar es fundamental. En un equipo que tiene futbolistas que pueden desequilibrar, como tenemos nosotros, si somos capaces de mantener la portería cero, yo creo que vamos a estar siempre muy cerca de ganar, como estuvimos el otro día. Al descanso se lo dije el otro día, si seguimos, damos un paso adelante, defendemos un poquito más adelante, que fue lo que hicimos en la segunda parte, y mantenemos la portería cero. Nosotros vamos a tener seguro alguna ocasión de gol, porque es muy difícil que nos la tengamos, y a partir de ahí, lógicamente, hasta muy cerca de los tres puntos, ¿no? ¿Y eso necesita reforzar al equipo? Hasta Navidad, hablar de eso, todos los equipos se pueden mejorar, reforzar. La salida de Jesús, lógicamente, hay que reforzar, hay que reforzar porque hay sitios, por ejemplo, ahora en Ostadri, y esta semana en la parte de atrás estamos un pelín cortitos, ¿no? O sea, pasa cualquier cosa a los dos centrales o tal, y estamos un poco justos ahí, tendría que jugar al escolorado, a lo mejor, de central, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver lo que sucede, ¿no? El equipo que llega a esa situación buena en el parón, y a partir de ahí ver, yo creo que es un club apetecible para mucha gente, te llaman, te están ofreciendo jugadores, pero ahora mismo, sinceramente, me preocupa lo que os he dicho. Estos dos partidos, este y Sevilla, pagar el día 6, y luego los dos que nos quedan, Ciudad Lucena, que es un partido espectacular, de jugarlo aquí, y sumar el mayor número de puntos posible, y llegar en la mejor posición posible, y a partir de ahí, pues, sentarnos y valorar lo que pueda llegar o no llegar. Aconses el buen ambiente de Chapin, desde fuera, ahora vas a debutar en casa, en el banquillo, ¿qué esperas? A mí se me da bien este campo, espero seguir que me siga dando bien, ¿entiendes? Pero bueno, solo perdí con el Eibar, que era muy difícil ganar, por encima estaba jugando el club, el Jerez estaba jugando el ascenso aquí, y nosotros estábamos ya casi liquidados, ¿no? Pero siempre se me ha dado bien, son campos que te huelen a cosas buenas, no lo sé, es un campo precioso, y bueno, es un ambiente de fútbol, es una ciudad muy futbolera, que le gusta mucho el fútbol, y con que le des un poquito, yo creo que la gente va a ilusionarse, ¿no? Tiene que valorar, yo creo, el esfuerzo y lo que está haciendo el equipo, ¿no? Todas estas jornadas, no es sencillo la puntuación que tiene el equipo, yo creo que eso es muy, muy a valorar, y que la verdad que los chicos están muy ilusionados con hacer un gran año, una gran temporada, y la verdad que, bueno, yo me lo paso cada día mejor, cada día que vengo a entrenar con ellos, son un grupo fantástico, y sobre todo que tienen muchísima hambre de hacer cosas, de triunfar este año, y eso es muy importante. En el Conila hay varios jugadores que jugaron aquí en el Jerez, ¿crees que eso es un valor añadido en el equipo, además de la motivación de jugar en el Jerez? Claro, 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 evidentemente, evidentemente, tú cuando estás en un sitio vas, y a jugar aquí es el partido de, yo creo, de una temporada, y más con, bueno, un grupo de gente, no jugarán todos me parece, pero de los que van a jugar, lógicamente, pues bueno, aunque se les haya tratado bien, y se les haya tratado, siempre hay un plus, siempre quieres ganar, ¿no? Siempre hay esa piquilla de la antigua novia, siempre fue tu novia, aunque tengas otra, ¿no? Entonces, eso en el fútbol es así, y hay que entenderlo y respetarlo, ¿no? O sea que, bueno, ya estamos avisados de eso.